¡Ah! Y siguen llegando esos buitres de la prensa. ¡Novata! ¿Eh? Encárgate de él mientras los veteranos hacemos nuestro trabajo. No queremos a nadie interfiriendo con la escena del crimen. ¡A la orden! Lo siento, no puede parar aquí. Es la escena de un crimen. ¡Oficial Fulchi! ¡Reportándose, señor! ¡De detectives, sargento! ¡Señor! Muy bien, Fulchi. Sorpréndame. Deme todos los detalles escabrosos. ¿Qué pasó aquí? Ah, sí, bueno, es que el reporte de... Bueno, bueno, con tal avance no puedo esperar a la función principal. ¡Andando, Fulchi! ¡Quiero asientos en primera fila! Sí, señor. ¡Detectives, sargento! He escuchado de fiestas brutales, pero estos chicos se lo tomaron demasiado, literal. De acuerdo con el informe, la alarma se disparó a las 7 de la mañana. Los estudiantes del bloque 1 de tercer año tendrían ayer su baile del inicio de temporada. Lo supervisaría el profesor Schadenfreude, maestro de Educación Física y tutor sustituto de su clase. Al parecer no contrataron servicio de catering ni hubo ningún otro profesor involucrado en la organización. Así que de todo se encargaron ellos mismos. Y nuestro trabajo es averiguar si eso incluyó la carnicería. Muy bien. ¿Por dónde empezamos? ¡Traigan una camilla! ¡Parece que hay un sobreviviente! Y esto acaba de ponerse interesante.